Deseo intentar darle respuesta en este punto, la cuestión de que los supuestos rebeldes, los supuestos alzados, el gobierno de la Generalitat ya tenía el poder, solamente tenía que cortar las amarras, pero estaba en su mano el control de lo que es efectivamente el poder. A eso debo decir que el poder no es más, en definitiva, que no hace falta irse a Maquiavelo, pero bueno, también podemos hacerlo, no es más el poder, en definitiva, que la capacidad de imponer por la fuerza un determinado marco normativo. Y yo intentaré demostrar que el gobierno de la Generalitat no tenía capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo. Y algo más, que ya surgió en la declaración del señor Ford, en los primeros días de este juicio, y en lo que abundaré. El gobierno de la Generalitat no solo no cortó las amarras y retuvo el poder, sino que hizo todo lo posible para ceder ese poder, para abandonarlo, para ponerlo a disposición del Estado el día 27 de octubre sin la menor resistencia. Es decir, los únicos actos concluyentes, acreditados, documentados, en actas y diarios oficiales del Parlamento de Cataluña, son actos de abandono del poder. Tampoco es objeto de este procedimiento, y desde luego es importante para mí dejarlo claro, la actuación de la policía. De la policía habrá que hablar, pero desde luego aquí no se enjuicia la policía. Los policías que se excedieron, todos ellos tienen sus propios procedimientos abiertos, que concluirán como tenga que concluir, y que no son asunto nuestro. Pero desde la modestia, y no me impute la sala a la menor vanidad al decir esto, entiendo que quien viene aquí a defender a la policía soy yo. Y cuando digo a la policía no digo solo a los Mossos de Escuadra, digo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Porque a la policía no se la defiende, entiendo, diciendo que es un honor, y que todo lo han hecho bien, y que su uso de la fuerza era legítimo. No, a la policía no se la defiende dándole coba. A la policía se la defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseño de un dispositivo por completo aberrante, les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber implicaba el deterioro quizá permanente de una imagen pública bien ganada en la comunidad de Cataluña y que se ve gravemente perjudicada. Los decenas de policías investigados, imputados, policías heridos, ciudadanos heridos, 800, bueno, no, es igual, 400, ningún centro cerrado, sin haber impedido la votación en uno solo de ellos. En esa intervención, ¿qué consiguieron ustedes? ¿De qué sirvió eso para el cumplimiento del autojudicial? Y el señor Nieto, honestamente, quizá sin saberlo, pero dijo la verdad. No, no, es que esto no tenía nada que ver con el cumplimiento del autojudicial. Esto respondía al propósito político de que se viera que aquello no era un referéndum homologable. Ahí se vendió y se comprometió el prestigio de las fuerzas de seguridad del Estado, en el objetivo político de que aquello no pareciera un referéndum homologable. No recuerdo las palabras exactas, pero el señor Nieto viene a decir que nadie pudiera decir que aquello era un referéndum. Lo que hace el gobierno de la Generalitat es incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas. Incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa ni desde el punto de vista de su propia legalidad republicana. El gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados, incumple la proclamación de la independencia y adecua, vota una resolución que unos particulares, unos diputados, representantes del pueblo de Cataluña, en un local ignoto elaboraron. Vota como parte declarativa de una propuesta de resolución ese texto elaborado por terceros. Nadie dice nada, nadie vota nada y todo el mundo se va a su casa. No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155. Pero desde luego la tesis novedosa decía que partía de que la rebelión tenía que ser armada y para ello recurría al criterio elemental, el que es el mismo delito en el Código Penal Militar que en el Código Civil, que en el Código Penal Civil, en los mismos términos, que se contempla efectivamente una agravación para quienes grima en el 473.2, para quienes grima el arma, y que entender que en el tipo básico no se incluye el porte es absolutamente incongruente e implica forzar el término esgrimir de tal manera que esgrimir abarque también el concepto portar, lo que no sería en principio comprensible. Y también la interpretación razonable del tipo privilegiado del 482, que favorece a quien depone las armas, el mensaje que debe lanzar esta sala en su sentencia no puede ser de ninguna de las maneras, señor mío, si va usted a rebelarse vaya armado, porque por lo menos si va armado podrá deponer las armas y beneficiarse de un atenuante, cosa que si va usted a cuerpo gentil no ocurrirá en ningún caso. No, entiendo que eso no puede ser de ninguna de las maneras. Igualmente la interpretación integradora del artículo 472 con el 479, cuando dice que en cuanto los rebeldes abran fuego ya no será precisa la intimación por parte de las fuerzas leales. Es que nos pongamos como nos pongamos y por muy postmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado, no está hablando de otro, y nadie antes de que se produjera el malgado contencioso catalán se había planteado siquiera la posibilidad de la rebelión sin armas. Perdón, de la rebelión incruenta sí, el fiscal señor Cadena hizo una referencia al 23 de febrero y dijo que había sido incruento. Tiene razón el señor Cadena. Bueno, era la defensa del señor Tejero en el juicio ante el Tribunal Supremo y se le dio la respuesta que se le tenía que dar, efectivamente, señor mío. Usted era incruento, usted no mató a nadie, pero tenía usted divisiones de tanques y 200 hombres armados con ametralladoras en el Congreso de los Diputados, su capacidad para doblegar el Estado a través de la violencia era notable, era esa la que integra el tipo de rebelión. Por eso el tipo, bueno, el tipo es de resultado cortado, en fin, todas estas cosas que saben sus señorías sobradamente. No hace falta que se consume, porque evidentemente si se consuma lo que hacen es ponerte una plaza con una estatua en Madrid y no juzgarte en el Tribunal Supremo, como las de tantos espadones que hay por aquí en las proximidades de esta plaza de la Villa de París. Vamos a la Consejería de Economía el día 20 de septiembre porque es un poco el paradigma de lo que pasa aquí. Yo no puedo ofender a la sala y tengo que decir lo que creo que pasó. Y yo creo que allí se produjeron delitos de desórdenes públicos. Con los vehículos que se rompieron, bueno, los delitos contra el orden público, en el 551, la utilización de fuerza en las cosas como delito de atentado, está expresamente prevista, ahí está, no hay que negarla. Y en cuanto a que hubo algunos actos concretos, bien que minoritarios, de resistencia a la autoridad, por supuesto que yo no voy a negarlo, pues yo no voy a negarlo. Yo traje a un testigo, al jefe del Abrimo, para que lo ratificara. Un testigo esencial para la defensa que establece la cesura definitiva con el Gobierno. Bueno, fíjense vuestras señorías excelentísimas en lo que nos dice este señor. Primero nos dice una cosa que tiene su interés y en la que quizá habrá que detenerse un momento. Que es que cuando se entera de lo de las armas, bueno, es que cuando se entera de lo de las armas en el coche, es que al hombre aquel, que ya vieron ustedes que es un policía de verdad, de esos que gustan a la acusación, al hombre aquel, vamos, que se le encienden absolutamente todas las armas. Nos dice otra cosa, que él no comunica absolutamente con nadie, y pobre del que intente comunicar con él, como si le llama el Papa de Roma. Dice que el señor Sánchez no es muy agradable en su trato y que además resulta que alardea de conocer a gente que va a llamar por teléfono al presidente o al conseller. Aquí se acaba el relato del fiscal, porque el relato sigue. Ya me puede llamar aquí, no sé si llamó o no llamó, pero a mí como si me llama el Papa de Roma, y añade. Y finalmente el señor Sánchez contribuyó de manera decisiva a normalizar la situación, a favorecer la desconvocatoria, la salida de los miembros de la Comisión Judicial, etcétera, etcétera. Es un testigo fundamental. ¿Alguno de los presentes en esta sala me puede decir que había connivencia entre este señor y el poder político? Hay una frase en uno de los escritos del Ministerio Fiscal que se refleja en el auto de procesamiento, en la que se llega a decir que el día 20 de septiembre no hubo ningún mosu de escuadra ante la Consejería de Economía. Hubo 155, nos lo dijo el jefe, los del Abrimo, reforzados además, reforzados, por unidades Arro, nos lo comentó el comisario de la región central, el señor Sergi Pla, sobre este mismo particular, que acudieron allí ese mismo día. Y nos dijo también el inspector jefe del Abrimo, alini con el séptimo de caballería, porque hubiera provocado una avalancha, porque había gente detrás de aquellos que se estaban comportando incorrectamente, de aquellos que se estaban comportando mal, que no tenían idea de lo que estaba pasando, porque se les hubiera arrollado, porque era como ir a un concierto de rock y de ir de un extremo al otro, pretender llegar al escenario por la fuerza. Comparecen allí y aparece el señor Pérez de los Cobos. El señor Pérez de los Cobos no será nombrado hasta el día siguiente, hasta el día 22, a partir de la instrucción número 4, nombrado como coordinador. Tengo que hablar un momento del señor Pérez de los Cobos, que realiza aquí un extrañísimo papel. Observen, vuestras señorías excelentísimas, que un funcionario que segure el decreto de estructura románica del Ministerio del Interior tiene una categoría de subdirección general y que es un cargo de confianza del secretario de Estado, forma parte de la estructura de la Secretaría de Estado, parece ejercer menos competencias que el Ujier del Ministerio. O sea, si se le pregunta al señor Pérez de los Cobos qué hacía, llegamos a la conclusión de que convocaba y desconvocaba reuniones. Y llegamos a la conclusión de que organizó una cosa que se llamaban las cédulas de seguimiento del día 1 de octubre de todos los tres cuerpos policiales, de las que no hemos vuelto a tener noticia ninguno, ni documental, ni a lo largo del juicio, de las de Tarragona, Lérida y Gerona. Sabemos lo que ocurrió en Barcelona, en el centro de coordinación de Barcelona, que él desconvocó todas las reuniones. Sabemos que convocaba reuniones y sabemos que, siendo ley de procedimiento administrativo que era el funcionario convocante en cuyas dependencias se celebraba la reunión, debía haber levantado acta respecto de lo que en ella se trataba, sabemos que no lo hizo. Sabemos que presentó, está en la documental, un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para dar cuenta de lo que había ocurrido y que ese informe llegó a la Audiencia Nacional y que en abril del año 2018, consta también en la documental reseñada por esta parte, tampoco convenció a la instructora de la Audiencia Nacional que le pidió un informe complementario para que explicara qué era lo que había hecho y cuál era su papel. Y ante las dificultades para definir lo que era su papel, y verán ustedes el informe que no tiene desperdicio, excelentísimos señores, el señor Pérez de los Cobos se nos tiene que ir al diccionario a buscar qué es lo que quiere decir coordinar para llegar a la conclusión de que coordinación no implica mando. Tiene un extraño papel el señor Pérez de los Cobos.